La poesía de Marc Graney, leída por Faisal Moukhtar. Es el fuego y es la nieve, es la tristeza y es el grito, que despierta la alegría y nos ilumina las tinieblas que habitábamos, como una costumbre antigua de ángeles caídos. Es el puente y es el río, es la memoria que abre rendijas de miel en las heridas, honda y calente que nos cava precipicios insalvables en medio de las venas. Es el mar y es la seda, es el deseo que crea como ningún dios futuro más sabios y funda otros mundos que nos hacen posibles si el canto desgarra velos y funde las sombras. ¡Gracias!